Voy con mi llanto Pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre Te creías la más bella de las hombres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Cuando estoy en el campo Mi vida cambia Mi casita de adobe Esa es mi estancia Oigo el canto del gallo anunciando Que ahí viene a mi rancho un bello y nuevo día El amor se despierta La fe se levanta La vida comienza y todo en armonía Cuando estoy en el campo Me voy al río A escuchar el silencio De Dios y el mío Me baña, me arrulla, me duerme, me lleva y me calma Igual que cuando niño Lo hiciera mi padre adorado Mi madre divina Con su amor y cariño Música 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 Cuando estoy en el campo y cae la tarde Antes que el sol se vaya como mi padre A caballo camino, recorro, disfruto y admiro mi tierra linda y morena Veo la viña, la alfalva, el maíz, el arroz, el trigal, su verde no calera Música Cuando estoy en el campo veo las estrellas Y al mirarlas recuerdo cosas muy bellas A mi padre, a mi madre, a mis tíos, mi hermano, mi abuelo y mi abuela Me imagino que toda mi gente que vive en mi siempre Son toditas ellas Música Y yo no me voy de aquí Aquí me voy a quedar Y yo no me voy de aquí Aquí me voy a quedar Música 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 Música